Cuarto final del torneo de Buenos Aires en la quinta categoría. Juan Copani se está enfrentando a Francisco Sedeño. Cuarto final del torneo de Buenos Aires. Conocímos en la presa del torneo de Buenos Aires en el lugar de Buenos Aires. Cuarto final del torneo de Buenos Aires. En el centro de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y ya está. Y ya está.